Daniel No quiero, no quiero intentar Pero droga no hay y me puse a volar Encima de esta bitch me pude despegar No viste el mes que no pude sentar Encima de mi, que se queda así Sintiendo lo mismo que hay hasta el encendido Cuando estés aquí, quiero que sepas que No soy el mismo sin ti No soy el mismo sin ti, lo sé Pero es el amor con la crema, lo sé Lleno de que es que be myself Because I don't know how to express This is what I feel inside of me Oye mi falo, solo salga de noche So chino y nadie me ve Con los ojos chinos como color Mi negro trajo una nueva receta Estamos tomando a la emoción Mírame ahora contando plata Todos esos negros nacieron para envidiar Yo solamente fumo gas heavy Yo no quiero, no quiero intentar Pero droga no hay y me puse a volar Encima de esta bitch me pude despegar No viste el mes que me pude sentar Encima de mi, que se queda así Sintiendo lo mismo que hay hasta el encendido Cuando estés aquí, quiero que sepas que Encima de ti Encima de mi, que sepas que No viste el mismo sin ti Sintiendo lo mismo que hay hasta el vendo Oh 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 0